¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos con Jueves Vintage y este invierno que nos llegó, que hizo frío, que hace frío, que se va, que no se va, está especial para comer una torta, una torta de chocolate, que se llama luego Delicia de Chocolate. ¿Saben por qué? Porque son esas tortas antiguas, ricas, cremosas, para compartir una merienda a la noche, tal vez con un licorcito, en cualquier momento cae bien. Así que eso es lo que les invito hoy a participar. Vamos prontito, lápiz y papel. Si tienen algo que hacer o si traen un tecito, un cafecito y compartimos estos minutos. Ya empezamos. Y bueno, comenzamos. Miren lo que voy a hacer. Aquí, calorcito, calentando leche. Ahí. Y ahí también vamos a poner, fíjense, chocolate, chocolate semi amargo. Como para que esto, aquí se vaya derritiendo, sin hervir. Sin hervir, pero que se vaya derritiendo. Dejo esto acá. Y ahora acá sí, voy a poner harina. Por supuesto, harina cuatro ceros de primicia. Y ya pongo acá facilísima la torta. Voy a integrar polvo de hornear. Buenísimo polvo de hornear, de coparsa. Integro estos dos elementos. Así. Mezclo bien. Ahí. Dejo ya acá como una corona. Y aquí empezamos a cuidar que esto se vaya derritiendo. Se va a hacer como una salsita aquí de chocolate. Y voy a batir los huevos aparte. Fíjense, clara, yemas. Y voy a poner también un poquito de azúcar. El resto del azúcar voy a poner acá. Pero acá también voy a poner un poquito ya. Para que se vaya batiendo. Así que mientras esto se derrite, fíjense cómo va. Mientras se derrite, yo empiezo a hacer ruido. Acá, batiendo. Nunca bata de golpe fuerte. Así, poquito. Comienza. Repito. Bueno, apagamos este ruido. Y está. Fíjense el punto que tiene. Así. Bien sostenido. Bien batido. Bueno, ahí tenemos entonces ya por un lado el chocolate derretido que estamos enfriando un poquito. ¿Se acuerdan que derretimos? Ahí. Aquí el chocolate. Enfriándose. Baño María invertido le decimos. Para que no esté así caliente, tan caliente. Azúcar. Acá. Ahí tenemos. Azúcar por un lado. Y empiezo a integrar harina, polvo de hornear, azúcar. Estamos. Una vez que esto está bien mezclado, vamos a poner también ya el batido. Acá. Ahí está. Bien integrado. Miren la espuma que quedó acá. Ahí vamos. Huevitos. Huevitos. Y un poquitito de azúcar que pusimos. Bien batido. ¿Qué quiero hacer con esto? Darle aire. Que esta torta, que por ahí puede ser pesada, tiene crema, pero la crema tiene en vez de la materia grasa. Aquí, esencia de vainilla. No puede faltar, por supuesto, de copalza. Ahí va la vainilla con el chocolate. Combina. Empezamos entonces así. Movimientos envolventes a integrar. Toda el azúcar, toda la harina. ¿Qué más nos queda integrar? Aquí, crema de leche. Tenemos crema de leche. Y aquí, tenemos chocolate. Así que, chocolate con la leche. Enfriamos para que no venga sobre los huevos que están batidos, no venga un chocolate muy caliente. Y seguimos acá. Integrando. Verdaderamente, esta mezcla es deliciosa. Voy. Crema batida. Decimos a medio punto. ¿Por qué decimos a medio punto? Porque no es una crema batida a punto chantilly. Ahora sí. Ya está tomando esto. Color a chocolate. Integramos todo. Cargamos. Si el molde va a ser de silicona. No hace falta que le ponga nada, por supuesto. Ahora sí va a ser de acero, de chapa, etc. Lubricamos. Con manteca. Bueno, miren cómo está. Está masa bien aireada. Y entonces, nosotros en un molde de silicona que dijimos, si es silicona, no necesita para nada lubricarse. Ahora, de otro material, ustedes ya saben. Vamos. No carguen tampoco hasta el borde. Recordando que esto, si nos sale como queremos, se va a hinchar. Va a leudar esta masa. Así que, entonces nosotros, así con mucho cuidado, vamos cargando. Después vamos a hacer unos pequeños moldecitos también. También sería riquísimo, tal vez, para un acontecimiento, una mesita, mesa de postres, por ejemplo. Estaría perfecto que hagamos en moldecitos más pequeños. Y bueno, ahí estamos terminando. Recordando que estas pequeñas tortitas van a salir, recuerden, seguramente en 15 minutos. Y esto, por supuesto, más tiempo. Así que, ahora sí, nos acompañan directamente. Directamente nos vamos al horno y esperamos a que esta riquísima torta esté. Huele, no saben cómo. Todo esto, ustedes pueden encontrar, recuerden, aquí en el Barzal del Centro Garofalo, que está lleno de cosas exquisitas, hermosas, para que usted pueda lucirse en la cocina. Ahora sí, al horno. Prendido, 160, máximo 170. Tal vez, para esto, podría usted subir un poquito la temperatura. Esto no, dejamos en 160. Y bueno, ahora desmoldada la torta. Ya vamos directamente a maquillarla un poquitito. Ahí estamos. Vamos, vamos entonces a poner aquí un poquitito de chocolate. Al fin y al cabo, es todo de chocolate. Podemos congelar esta torta perfectamente. Si hay buena temperatura, buen freezer, podemos tener seis meses sin ningún tipo de problema. Así que, ahí estamos. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Ahora, es rica. Esto sirve para rellenar, para torta de aniversario. Por ejemplo, para poner rellenos. Imagínense un relleno mocha, o un relleno con dulce de leche. Chocolate pega con tantas cosas. Hasta un tipo mousse de limón. Y este chocolate va a quedar riquísima. Estas tortas son especiales para rellenarlas. Y también especial así para comerlas solitas a la hora del té, el desayuno, etc. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Nosotros nos venimos a encontrar, por supuesto, mañana. Que ya se nos está yendo tan bien. Fíjense, tan rápido y se nos va. Se nos va la semana, se nos va el mes. Bueno, pero pasar con ustedes vale la pena. Porque se pasa muy bien. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias a Copalsa. Tantos productos buenísimos que hemos usado de ellos. De esa marca. Y también, por supuesto, de primicia. A toda la familia de Indega. A la familia de Pechugón. Y a ustedes. Nosotros nos vemos mañana. Dios mediante, a las 12 menos cuarto en punto. Con la cocina de Sarita. Hasta entonces. No se olviden que nosotros estamos con todos los cursos. Curso de cocina sana. Una cocina dietética. Especialmente hecha para personas que tienen algún problemita. Y quieren solucionarlo. Porque venimos con profesores gastronómicos. Y también con nutricionistas. Estamos comenzando también un curso de alta pastelería. Y confitería con lo mejor. De todos los más nuevos. Que podemos tener en ese ramo. Y por supuesto. En vacaciones de invierno. Acá estamos con sus queridos chicos. Para nosotros también son muy queridos. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!